Hola, mi nombre es Luis Alberto Ulla, soy licenciado en trabajo social y soy el coordinador de esta materia ética desarrollo personal y responsabilidad social y profesional es una materia nueva este es el segundo año que la vamos a dictar dentro de la carrera de ingeniería zootécnica y junto a un equipo de profesores conformado por el ingeniero agrónomo alejandro tobal la ingeniera agrónoma emilia funes la ingeniera agrónoma magister gloria biotti y el ingeniero agrónomo carlos ferrari que somos quienes componemos el equipo docente les damos la bienvenida para nosotros es un gusto enseñar esta materia creemos que es fundamental incorporar criterios de ética entender cuestiones básicas del desarrollo personal y del trabajo en equipo y fundamentalmente poder entender qué significa una conducta socialmente responsable y profesionalmente responsable de manera que esperamos que disfruten del cursado de esta materia tanto como nosotros haberla preparado para ustedes nos seguiremos viendo a lo largo de estos pequeños vídeos que van a empalmar el contenido teórico con una explicación de lo que se va tratando en cada caso